Me disculpo por la calidad del audio, sé que es mejorable, pero bueno, tuve que volver a las andadas y grabar del teléfono, pero bueno, eventualmente ya van a ver, me van a escuchar en HD, ya van a saber cómo es mi voz en HD, eso nunca se lo van a imaginar, ok, no, bueno, lamento mucho la tardanza, pasaron varias cosas, entre ellas que conseguí trabajo, creo que lo dije en un video anterior, pero bueno, ya me he organizado un poco mejor que antes, ya me desenvuelvo mejor, así que creo que no habrá ningún problema, espero. Cuando leí el manga de Pokémon Especial, el primer personaje que se volvió mi preferido fue Yellow, siempre se me hizo un personaje muy adorable desde su primera aparición, es una lástima que no aparezca en los juegos, pero bueno, a mi modo, la idea del dibujo original me parecía buena, así que la mantuve en el remake, sin embargo, cuando terminé el boceto, no me convencía del todo, así que admito que me costó un poquito corregirlo en el entintado. A pesar de eso, creo que quedó considerablemente mejor de lo que esperaba, aunque bueno, eso supongo que comenzó a ser lo usual, ¿no? Gracias por ver el video. 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 La pondré en la descripción para quien esté interesado, es una buena ayuda si, bueno, tienes problemas para dibujar manos como yo, yo a veces también las utilizo como referencia, solo que en esta ocasión, bueno, decidí calcarlas, ajá. La verdad, hace mucho tiempo dejé de seguir este manga, no porque no me guste, sino porque, no sé, dejé de hacerlo y, no sé, a mí como que me da ansiedad leer manga, porque, no sé, no duró mucho tiempo, siempre comienzo, leo unas cuantas páginas, quizás unos cuantos capítulos, pero al rato después me aburro y no lo sigo leyendo más. Creo que me pasa menos con los libros. O sea, definitivamente me gusta leer, pero, no sé, con el manga no me pasa. Y ni se diga si lo leo desde una pantalla. Se vuelve automáticamente más infumable para mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!